Mario Bunge, filosofía de la física. Un análisis exacto de una teoría física sólo puede hacerse después que la teoría ha sido formulada de modo pleno y consistente, esto es, después de haber sido axiomatizada. En ausencia de semejante reconstrucción, sólo cabe contar con la propia intuición para atravesar la jungla de fórmulas. Lo que es peor, salvo que la teoría se construya de modo ordenado, se tenderá a seleccionar fórmulas aisladas de la teoría, típicamente las fórmulas de Broglie o de Heisenberg, olvidando de dónde proceden, por tanto, cuál es su significado. Así, aun cuando las fórmulas de transformación de Lorentz se derivan sin dar por sentado instrumentos de medida, se las interpreta, usualmente, como si refiriesen resultados de medida, y aunque las fórmulas de dispersión de Heisenberg se deduzcan a sí mismo sin suponer ninguna medida, a menudo se alega que resultan de un análisis de ciertos experimentos mentales que dan cuenta de errores de medida. Gracias. 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 Gracias.